¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es el modo de red. Tenemos varios modos de red, puede ser puente o modo enrutador. Para entender un poquito más cómo funciona el modo enrutador, tengo la siguiente diapositiva. Existen dos tipos de redes, vamos a decirlo de esta forma. Lo que son las redes planas y lo que son las redes enrutadas. A las planas también se les conoce como capa 2 y a las enrutadas se les conoce como una red capa 3. Según el modelo OSI, por eso es la forma de decirlas. Pero vamos a decirle red plana y red enrutada para estar más o menos en la misma sintonía. Una red plana es una red donde todos los dispositivos están basados por un solo router y están dentro del mismo dominio de colección o el mismo dominio de broadcast, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, aquí tenemos una red que realmente ahorita la tenemos instalada, donde tenemos un equipo como Access Point y dos dispositivos clientes. El único servidor de HCP y el único que está haciendo en función de router es el router principal, que tiene internet y en la parte LAN tiene el segmento 1.1. Ok, entonces este le da servicio a dos dispositivos y esos dos dispositivos a la vez tienen un switch y ese switch tiene tres dispositivos cada uno. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Que este es el encargado de darles de HCP y de enrutar todo lo que está por debajo de él, lo cual hace que se alente un poco la red. No es bueno que esté un dominio de broadcast demasiado grande. Primero que nada, el broadcast puede hacer que nuestra red sea lente. También cuestiones de seguridad. Todo lo que esté prácticamente en esta computadora podría ser accesado a través de las otras computadoras o de lo que esté conectado en la parte LAN de mi robot principal. También si un virus llega y afecta a un equipo, todo lo que esté dentro del mismo dominio prácticamente podría ser afectado por el mismo virus. En cambio con un router, pues este se rompería también la cantidad de direcciones IPs. Si aquí tengo de la 1.60 hasta la 1.200, tengo aproximadamente, bueno, tengo 140 direcciones IPs que en este momento estoy utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en estos dispositivos. Si van entrando cada vez más usuarios, pues se van a ir acabando las direcciones IPs. Algo de lo que muchos hemos visto que hacen es simplemente abrir la máscara para que soporte más dispositivos, lo cual no es adecuado. Recuerden, el dominio de broadcast no debe de ser muy grande, para evitar problemas de seguridad y lentitud en la red. Lo ideal, lo que se recomienda que se haga, es poner los propios dispositivos Air Max en modo router. De esta forma, tendríamos muchos dominios de colisión. Por ejemplo, tenemos un dominio de broadcast o de colisión para este loco, otro para este y otro dominio para lo que esté por debajo de esta LAN. También las direcciones IPs, ahí nada más estaría utilizando la 1.10, la 1.50 y la 1.51. O sea, estaría utilizando tres direcciones IPs. Entonces, también, solamente lo que esté por debajo de cada CPE podría verse entre sí. Podemos reciclar las configuraciones. En estos dos, aunque sean parte de la misma red, si se fijan, la parte LAN está en la 101, en ambas no hay problema. Es como cuando nuestro ISP, a todos los módems, vamos a decirle, les ponen la misma dirección. Por ejemplo, la 1.1 o la 1.54 a todos sus clientes. ¿Por qué? Porque ya están IPs locales. Lo único que cambiaría sería la IP One. De esta forma, se hace mucho más eficiente en caso de que algún cliente, que a veces les gusta mucho jugar o poner equipos ajenos, ponga un servidor de HCP. Simplemente, estaría entregando direcciones dentro de este, vamos a decirle, este grupo. En cambio, en la forma anterior, si algún cliente conecta un servidor de HCP, aquí le va a afectar y le va a dar direcciones de HCP a toda la red, haciendo que se nos caiga el internet, por decirlo. Entonces, es importante que pongamos a rutear lo que son nuestros clientes. Muy bien. ¿Y cómo los ponemos a rutear? Realmente, ponerlos a rutear es de una forma muy, muy sencilla. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño enlace. Aquí tenemos un loco con la dirección 1.50. De hecho, si entramos aquí a la red, nos va a dar la 1.44. La dirección es la dirección que tenemos actualmente, la 1.44. ¿Sí? 1.44. Bien. Nos la está entregando el propio router principal. Lo que vamos a hacer es ponerlo en lugar de modo bridge. ¿Qué modo bridge? Bridge prácticamente lo que hace es poner las dos interfaces, la inalámbrica y la cableada, en una interfaz nueva y le pone la dirección que esté puesta por default a la 1.20, en este caso la 1.50. En el momento de que quitamos el bridge y lo ponemos en modo router, ¿qué es lo que está pasando? Se rompe, vamos a decirlo, el bridge y podemos poner una dirección para nuestra parte WAN y una dirección para nuestra parte LAN o nuestra parte cableada. lo que vamos a hacer es ponerle una dirección estática, vamos a ponerle DHCP, está bien. Y lo que vamos a hacer va a ser cambiar la dirección LAN por la 100.1, ¿sí? Que es como la tenemos en el diagrama, vamos a imaginar que es este. Y la DHCP que lo tome o vamos a ponerle también una de nuestro segmento para que sea más, tener más control, pues. 1.50, la 1.1 y el DNS, vamos a poner los famosos de Google, ¿no? Para hacer las pruebas, vamos a habilitar el... el... el mateo. El mateo prácticamente lo que hace es que nos enmascara la información para que todo salga hacia otra red, para que sea identificada por la otra red. Aquí estas son importantes. Si le ponemos el... 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 bloquear management access, no voy a poder entrar a configurar por... por One. Sí, entonces vamos a apagarlo para poder accesar. Sí. Y listo. Prácticamente vamos a... ya tenemos acceso. Sí, al... a nuestro equipo, ya está configurado en modo router, estamos trabajando en dos redes diferentes. Vamos a habilitar que entregue direcciones IPs, que entregue de las 100... 100 a las 100... 200, que entregue nada más 200... perdón, 100 direcciones IPs. Si el tiempo de concesiones, cuánto tiempo va a durar la... el list time, o cuánto tiempo va a durar asignada o casada esa dirección, a cierto equipo. Vamos a dejarlo por default. Necesitamos clonar la dirección, no necesitamos clonar, tiene todas las opciones de OneRouter. Excelente. Vamos a guardar los cambios, y vamos a ver qué es lo que va a suceder. Vamos a esperar. En estos momentos, yo estoy conectado, imagínense que soy esta computadora, estoy conectado, como cliente, al CP1. Entonces, si todo resultó bien en la configuración, me tiene que dar una IP, dentro del segmento 100, y, ya debo de estar, en modo router, dentro de este segmento, ya no voy a estar, dentro de la red englobada. Vamos a entrar. Sigue en modo router. Vamos a ver nuestra, y así es, nos da la 100, 199. Las IP las empieza a dar al revés, empieza a dar de la, 199 y va, y va bajando. Sí, entonces ya tenemos el, el modo router, si se fijan, ya estoy en la 100, 199, ya no estoy en el segmento 1, estoy dentro de un dominio, totalmente diferente. Sí, ya no podría alcanzar a las, a las computadoras, que estén dentro de otro CP, al menos que yo ponga las rutas estáticas, si quiero que las alcancen, por lo general no, no se solicita, o no se requiere esto. Tengo una red con un dominio, más pequeño de, de broadcast, de colisión, si hay problemas con algún virus, o un ataque, algo que pueda estar haciendo, simplemente se va a quedar aislado aquí, y ya no va a afectar a todos los demás, y estoy reciclando direcciones IP, eso estoy usando, una cantidad muy limitada, direcciones IP, para no afectar a mi router principal, le estoy quitando carga, a mi router principal, y además estoy haciendo mi red, más rápida, ya que el DHCP, no se asigna, a través de pasar todo esto, se asigna prácticamente, de forma local, si, si fijan, es muy, muy, muy sencillo de hacerlo, es muy fácil, y es muy bueno, tener este tipo de configuraciones, nada más nos han preguntado muchos, cuál es la diferencia, entre el modo enrutador, y el modo puente, prácticamente, esta es la diferencia, si, que podemos separar las interfaces, y manejar, un modo router, tal cual como, como, tal cual es, como funciona un ruteador, muy bien, excelente, espero que les haya gustado, este rápido, y sencillo video, de cómo manejar, el modo router, con un cliente, CPE, de Air Max, esto funciona, tanto con Air Max M, como con Air Max AC, es algo que también, es prácticamente, la misma configuración, no cambia, nada, si lo hacemos de, de esta forma, cualquier duda, recuerden que está en nuestro foro, nuestro foro en español, para que, pongan ahí sus dudas, este casos de éxito, cualquier cosa que quieran, tenemos una parte del salón, donde podemos, pueden hablar sobre temas, quizá en, un poquito fuera de dudas, cualquier cosa, pues estamos, para servirles en nuestro foro, no olviden seguirnos, en nuestro canal de YouTube, para que estén en, contacto con los nuevos, videos que estamos publicando, muchas gracias, espero les haya gustado, este video, si tienen más videos, que quisieran ver, algunas funciones, que se puedan explicar, como decir, con un video, sencillo, estamos para, para realizar estos videos, cualquier sugerencia de videos, también es bienvenida, muchas gracias, y que tengan, una excelente tarde, bye, 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 Gracias.